Días al doctor Armando Caballero no se le ve en su sala de terapia intensiva del hospital Arnardo Emilian Castro. Desde hace más de un mes, el profe forma parte del equipo de intensivistas del hospital militar comandante Manuel Pitti Fajardo, donde se desarrolla de manera precoz un estudio terapéutico con la aplicación de un anticuerpo monoclonal. Se trata del Itulizumac, más conocido por Simarrec o CDC, y su actuación sobre las citoquinas, proteínas que actúan como mediadoras del sistema inmunitario. ¿Cuál es la particularidad de este hospital? Que aquí se está probando, hay un protocolo de investigación que ya está en curso, de conjunto con el Centro de Investigación, el Centro de Monoclonal, que es el que aporte el medicamento, es el que lo fabrica el medicamento, y es el que mantiene el concepto de un contacto bastante estrecho para participar en este investigación con un protocolo especial para llegar, y para buscar respuestas, algunas preguntas de investigación que se quieren buscar. En estos momentos, el estudio valora la dosis y la frecuencia con que debe suministrarse el anticuerpo monoclonal. Estamos tomando muestras que mandamos para la lana, para hacer la determinación de un grupo de citoquinas, que forman las tormentas de citoquinas, que es lo que justifica el sistema de medicamentos, y diversificar la lana, interleuquina 1, interleuquina 6, interferón gamma, factores de crédito moral, alfa, y dentro de los mediadores, y saber realmente qué ha pasado en todo ese tiempo, se toma muestras, se congelan allí, y se toma muestras antes de poner el medicamento. El uso del Itulizumac se ha aplicado en Cuba con muy buenos resultados en enfermedades como la psoriasis, que se aplica en la terapéutica de la COVID-19. Hasta ahora aquí se han ingresado 12 pacientes de la medición, y tenemos prácticamente, le hemos puesto ese manobal a 11. Que hemos visto, que cuando lo hemos puesto, precozmente, los resultados que hemos tenido son mejores, y ya tenemos varios casos, que han salido a terapia para las salas comerciales. Unido al Itulizumac, en Villa Clara se suministran otros fármacos protocolizados en el país para el tratamiento de la COVID-19, mientras, en el Hospital Naval Luis Díaz Soto, de la capital cubana, se aplica otro monoclonal, el CIGB-258, con importantes resultados en pacientes en estado crítico. Son avances de la ciencia cubana en la búsqueda de la terapéutica del peligroso coronavirus, una demostración del desarrollo biotecnológico de esta isla, a pesar del férreo cerco económico. En Villa Clara, Belquis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.